Bueno, segunda partida de la noche, tarde noche, de la FUNNAI, esta vez es cacería, voy de compañero con Sduns, bueno si, más o menos, ahí en principio lo veis, contra Yumi y Oscarini, luego también creo que entra Maromi Kun a jugar, pero bueno, está detenido lo de la cacería y todo eso, no va a estar a saco, bueno todavía no lo sé, porque no tengo la bomba y anular, pero vamos, no va a estar a saco como en el otro, que era la bomba de humo, anular, aturdir, 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 pero bueno, a ver que tal se da, aquí tenéis, dos parados por ahora, y nada, como termina la partida, ya lo sabéis, al terminar es cuando veréis el resultado, ahora nos vemos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Tu equipo va en primer lugar. Tu equipo ya no va en primer lugar. Asesinato en disputa. Tu equipo ya no va en primer lugar. Tu equipo va en primer lugar. Tu equipo ya no va en primer lugar. Civil asesinado. Me han dejado a tu olvido. Tu equipo ya no va en primer lugar. Civil asesinado. Te han dejado aturdido. Quedan 30 segundos. Hacenato en disputa. Tu equipo ha ganado. Hola. ¿Me oye? Buenas. ¿Me oye? Buenas tardes.